Bienvenidos a Mitos y Realidades. Te saluda Alba Jiménez. ¿Cómo estás? En el video de hoy vamos a hablar de un tema que me han solicitado. ¿Y de qué querían que hablara? Imagínense ustedes. ¿Quieren saber acerca de las almas gemelas y cómo saber si me la he encontrado? A veces conocemos personas que no sabemos por qué nos resultan sumamente llamativas. No estoy hablando de atractiva físicamente, sino que algo a nivel muy profundo nos hace querer ver o conocer más a esa persona. Algunas características que tienen las almas gemelas con nosotros son las siguientes. Por ejemplo, no necesitas comunicarte con esa persona para saber que es tu alma gemela. Las almas gemelas conectan entre ellas en todos los campos energéticos posibles. Vibran en la misma frecuencia energética. No necesitan hablar para relacionarse. Se podría decir que pueden leer sus mentes. Conectan con pasión. La mirada lleva un código que solo la otra alma, que es gemela la tuya, es capaz de descifrar. A veces la intensidad de esas miradas es tal que no somos capaces de explicar qué es lo que pasa. Característica número 2. Las almas gemelas sienten lo mismo. Están en la misma onda. La química es única y sienten las mismas sensaciones. El gran reto de las almas gemelas es crecer, cada uno por separado, para poder evolucionar juntas cuando se encuentren en un universo mejor. Las almas gemelas no son las únicas que te hacen feliz. No, ellos son los únicos que te hacen sentir lo mejor. Tienen un sabor parecido al de la esperanza y de esas cosas que damos por ciertas y certeras en el futuro. Característica número 3. Tu parte más profunda emite señales de que has encontrado tu alma gemela. Las señales energéticas que emiten están por encima de cualquier atisbo de duda que pudiera surgir. Tu alma gemela ha llegado y ya está. No hay dudas. Por lo general, hay signos reveladores que te permiten saber cuándo esa alma está frente a ti. Una intuición, una corazonada. Será la sutil señal que recibas. El encuentro con el alma gemela se trata sobre todo de un impulso para despertar espiritualmente. No estamos hablando ni de sexo ni de atracción hormonal. Para ello, la relación que se establece entre ambos es el mayor tesoro. Encontrar a quien amas y que te corresponda es una experiencia maravillosa. Pero encontrar una verdadera alma gemela es aún mejor si se encuentra. Una alma gemela es alguien que te entiende como nadie. Que te ama como nadie. Que estará a tu lado siempre. Pase lo que pase. Dicen que nada dura para siempre, pero estas relaciones sí lo son. Siguiente característica. La relación no tiene por qué ir viento en popa. La relación de alma gemela no tiene por qué ser idílica, maravillosa y perfecta. Lleva dentro de ella una enseñanza, un conflicto que arreglar. Y eso no es fácil. Recordemos el karma. Si no sabes qué es el karma, te voy a dejar un enlace por acá arriba en la pantalla donde te explico qué es el karma. Las circunstancias de la vida y problemas les van a unir, pues ustedes vibran en la misma frecuencia. Y eso les unirá, pero la relación en sí misma es un aprendizaje para evolucionar ambos. Siguiente característica. Pueden conocerse desde hace tiempo, pero el amor aparece en un punto específico. Las almas van, vuelven y se vuelven a encontrar una y otra vez. Quizá nunca se atrajeron, pero cuando llega su momento, ese es mágico. Y el amor se convierte en algo bien poderoso. Cuando dos personas han sido creadas para estar juntas, lo estarán, si es su destino. Siguiente característica. Tu amor más puro es hacia esa persona. Insistimos, no tiene por qué ser una relación de pareja. También puede ser una relación entre amigos. Una mejor amiga, un mejor amigo. Padre e hijo, madre e hija, madre e hijo. No pienses el concepto de alma gemela como una relación amorosa. Aceptas todo de esa persona. No te permite juzgarla. Y si lo haces, siempre es con benevolencia. La aceptación es total. Su amor verdadero es inmortal. No morirá nunca. Siempre estuvo ahí y siempre estará. Seguirá buscándose vida tras vida, siglo tras siglo para recordarlo. Simplemente está tu alma gemela y mi alma gemela. No hay más. La casualidad no existe. La sincronicidad del universo es un hecho. Cuando menos lo esperas y en circunstancias que jamás habrías pensado, ocurren los reencuentros con tu alma gemela. Un viaje que realizas en el último minuto, en la otra punta del mundo. Un paseo por donde jamás habías ido. También pueden llegar a frecuentar los mismos lugares por meses y se encuentran en un momento determinado. Todo ocurre en el momento adecuado. Recuerda que nosotros no manejamos las fuerzas del universo. La herencia de la creación es el amor. Nosotros somos amor. El verdadero amor permite que cada uno siga su propio camino, que aprenda sabiendo que nunca se va a alejar. Porque si estamos destinados a estar juntos, estamos en la línea correcta. Porque el amor verdadero no acapara. El amor verdadero te libera y está y existe en libertad. Vive tu vida. Tu alma gemela llegará en algún momento de tu existencia infinita. Siempre te encontrará. ¿Mito o realidad? ¿Qué te parece? Gracias por estar. Te invito, si no lo has hecho, a suscribirte, compartir y comentar. Me importa saber qué piensas. ¿Ya encontraste tu alma gemela? ¿Ya la tienes en la mira? ¿O no crees en estas cosas? Te comparto el enlace a mis otros canales. Chao. 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 Gracias.